hola cómo estás bienvenido bienvenida a mi clase a esta clase de historia del segundo básico estoy muy contenta porque primera vez que nos encontramos a través de este canal mi nombre es Daniela yo soy la profe Dani yo te voy a acompañar en los minutos que vienen en las próximas clases y estoy muy ansiosa de que me conozcas estoy ansiosa de que comencemos a aprender juntos así que estoy con todo mi entusiasmo para que comencemos y aprendamos cosas muy interesantes estoy también muy contenta porque me di cuenta que ya has revisado la unidad 1 y la unidad 2 wow has avanzado muchísimo te felicito y ya empezamos entonces con la unidad 3 que habla sobre la herencia cultural que tenemos nosotros son dos palabras que vamos a aprender qué significan herencia cultural bueno vamos a partir por la primera que está escrita junto a mí en morado comienza con una c la encontraste la pudiste leer sí porque esta clase es sólo de esa palabra es nuestra palabra estrella la encontraste bien cultura esa es nuestra palabra y hoy día nuestra clase es sobre qué significa cultura porque es una palabra muy importante tiene que ver contigo tiene que ver conmigo tiene que ver con tu familia con la mía con tus vecinos con mis vecinos con tu colegio con el mío tiene que ver con todo tiene que ver con todos los chilenos de verdad tiene que ver con todos los argentinos con todos los peruanos con todos los brasileños con todos los mexicanos con todo el mundo con todos los países todos tienen una cultura no es una sola cultura son muchas culturas y hoy día vamos a aprender algo muy importante vamos a comprender este concepto y vamos a comprender también por qué es tan importante porque lo es de verdad que lo es ya así que te parece que comencemos ya genial primero antes de comenzar tengo la misión para ti es una misión bastante simple necesito que identifiques en tu casa o en el lugar en el que estés identifica un lugar silencioso un lugar en el cual puedas tomar esta clase sin que nadie te moleste o a lo mejor le puedes pedir a un adulto contigo que esté contigo que se siente a escuchar también identifica el lugar por ejemplo yo identifique este lugar que es el comedor de mi casa y aquí hay mucho silencio así que este es mi lugar y aquí me voy a quedar en qué lugar te vas a quedar tú búscalo y quédate ahí tranquilo porque estos minutos no van a ser muchos pero si necesitamos que estés muy enfocado o enfocada ya vamos entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a revisar es lo que necesitaremos para esta clase porque vamos a necesitar algo vamos a necesitar una hoja blanca y vamos a necesitar un cuaderno o sea no una y una vamos a necesitar o la hoja o el cuaderno ya si no tienes una hoja blanca por ejemplo yo tengo una hoja de blog ya puedes tener una hoja de oficio una hoja para imprimir si no tienes esto puedes usar un cuaderno cualquiera de esas alternativas te sirven y necesitamos lápices de colores porque vamos a hacer una actividad yo espero que te guste y necesito que estés muy atento para que sepas que vamos a hacer porque es una sorpresa hasta el final ok vamos entonces comencemos con nuestro contenido con nuestra palabra pero antes yo te dije que íbamos a comprender qué significaba cultura pero que es comprender son muchas palabras pero necesito que las aprendamos por ejemplo comprender es cuando yo no solamente conozco algo sino que entiendo cómo funciona o entiendo totalmente claramente de qué se trata puedo entender cómo funcionan ciertos objetos puedo entender o comprender ciertos conceptos como cultura pero es cuando yo lo conozco muy bien lo entiendo perfecto lo entiendo tanto que sé cuál es su importancia lo comprendo tanto que podría explicarlo con mis propias palabras porque ahora tú ya conoces esa palabra pues ya conoces cultura pero aún no puedes explicarla con tus palabras porque aún no te la he explicado yo aún yo no te cuento de qué se trata pero durante esta clase yo voy a ir contándote para que tú puedas comprender de qué se trata y después con tus propias palabras vas a poder explicarla y eso significa que la comprendiste súper bien se entiende qué significa comprender ya entonces ya que sabemos que es esto avanzamos a cultura que es cultura qué significa esta palabra esta palabra tan importante que tiene que ver con todo el mundo con todas las personas que viven en el mundo wow es una gran palabra vamos entonces para comprenderla tenemos que responder algunas preguntas ok vamos a la que está de rosa la viste la rosada la pregunta rosada cómo es la comida en tu localidad o en el lugar en el que tú vives en el cual tú vives que comen ahí habitualmente por ejemplo yo vivo en santiago de chile y en santiago de chile comemos frutas verduras pero tenemos comidas que son muy típicas como los choripanes los anticuchos el mote con huesillos tenemos esa comida la empanada las sopapillas con mostaza tenemos comidas muy típicas ya que por lo general las comemos o las disfrutamos habitualmente tú qué comidas tienes en tu localidad si vives en santiago concuerdas conmigo vamos entonces segunda pregunta en azul la ley la leíste viste cuál de que se trata esa pregunta la pregunta azul 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 cómo es la ropa más usada en tu localidad cómo se viste la gente en donde tú vives en santiago la gente se viste perdón de acuerdo a la estación del año en la que nos encontramos porque en nuestra región en nuestra ciudad se marcan cuatro estaciones acompáñame verano otoño invierno y primavera son cuatro estaciones en donde el clima cambia en algunas estaciones llueve más con la estación donde hace más calor y podemos ir a la playa o podemos estar de vacaciones verano cierto y en esa estación nos podemos vestir con ropa más ligera pero en agosto hace mucho frío y tenemos que vestirnos de una manera más abrigada cómo se viste la persona no se viste las personas en el lugar en donde tú vives si es que no vives en santiago me encantaría escuchar tu respuesta y vamos a la pregunta naranja cuáles son los pasatiempos de tu localidad que hace la gente en el lugar en donde tú vives por ejemplo en santiago la gente tiene muchos lugares a los cuales puede ir por ejemplo a dónde ir por ejemplo podemos ir a la cordillera que está en no sé si tú vives en santiago alguna vez has visto que hay una cordillera y muchas montañas en un lado eso es la cordillera de los andes y ahí podemos seguir podemos comer mote con un huesillo porque hay muchos pueblos en las montañas hay muchos lugares naturales que podemos visitar pero también podemos ir a la playa podemos ir a la nieve hay mucho que hacer en santiago que hace la gente en el lugar donde tú vives cómo se entretiene van al cine o quizás vives en un lugar muy helado y pueden esquiar o quizás vives en algún lugar con playa y habitualmente la gente puede surfear que es lo que hace la gente en el lugar donde tú vives de nuevo me encantaría escuchar tu respuesta voy a intentar telepáticamente conectarme contigo vamos entonces pero tú en tu casa estarás quizás respondiendo estas preguntas y estarás diciendo pero porque la profe Dani me pregunta todo esto que tiene que ver con cultura guau y yo te voy a contar ahora la conexión que tienen estas cosas la cultura es la sumatoria de muchas cosas ya es la sumatoria de la forma en la que nosotros vivimos es la sumatoria de tradiciones de comidas de modos de comportamiento de creencias de desarrollo artístico es todo lo que encierra nuestra forma de vida ya es todo lo que nosotros hacemos todos los días ya es la forma en la que nos vestimos es la forma en la que comemos es lo que comemos es nuestro idioma es la religión que tengamos si somos católicos y somos musulmanes y somos evangélicos es la forma en la que estudiamos es la forma en la que trabajamos es la forma en la que nos trasladamos la cultura es todo lo que nosotros hacemos a diario y esta cultura todos estos elementos la forma en la que nos casamos todo todo la forma en la que nos relacionamos con nuestros amigos todo esto es compartido no lo haces solo tú no lo hago solo yo lo hacemos por lo general la toda la sociedad en la que vivimos por ejemplo yo soy chilena y todos los chilenos a la gran mayoría les gusta o han tenido que aprender a bailar cueca alguna vez conoces este baile la cueca este baile que es con un pañuelito hay un guaso y una guasa que lo bailan cierto este baile es un baile típico es parte de nuestras tradiciones y todos los chilenos alguna vez han tenido que bailar cueca si no lo has hecho lo vas a hacer te lo prometo ya es parte de nuestras tradiciones ya por ejemplo todos los chilenos cuando es el 18 de septiembre que se hace el 18 de septiembre que es lo que más se come a ver piensa en tu casa si eres chileno debe saber empanadas choripanes anticuchos cierto porque nosotros como chilenos compartimos ciertos elementos como la comida como las tradiciones eso significa cultura muchas cosas que hacemos todos que todos tenemos en común ya para que exista la cultura tiene que existir la sociedad o sea tiene que existir este grupo de personas que comparta todo esto que se rija por estas mismas normas por estos mismos valores me explico entonces y esto explicaría por qué las personas son diferentes no si somos diferentes y eso es muy genial porque porque podemos enseñarnos cosas nuevas entre todos pero esta pregunta hace alusión a que porque somos diferentes en diferentes partes del mundo o sea que no todos tenemos la misma cultura no no todos tenemos la misma cultura no todos hacemos lo mismo no todos creemos en lo mismo no todos trabajamos de la misma manera y eso tiene que ver con la sociedad en la que vivamos por ejemplo los chilenos viven muy diferente a la gente que vive en Corea del Sur que es un país que está muy lejos por ejemplo ahí hay una una forma de cultura que se llama el pali pali que significa rápido rápido y eso significa que la gente come rápido trabaja rápido estudia rápido hace todo rápido nosotros tenemos esa cultura el pali pali no nosotros hacemos todo más tranquilo en el trabajo o en el colegio nos damos nuestros tiempos somos más pausados cierto voy a darte otro ejemplo en en otros lugares del mundo que tienen otras culturas otros países los hombres hay algunos hombres que tienen permitido tener muchas esposas wow y acá solo el matrimonio es entre el hombre y la mujer pero en otras culturas diferentes pueden hacer otras cosas porque son diferentes son distintas por ejemplo vamos a otro a otro caso en países como china se comen los murciélagos nosotros acá hacemos eso no nosotros los animales que consumimos son las vacas los cerdos las cabras y las ovejas pero no murciélagos ellos sí comen murciélagos porque eso es parte de su cultura y nosotros no podemos pensar que eso es malo porque cada cultura es diferente incluso hay otras culturas en las cuales por ejemplo las mujeres tienen que usar un pelo que las cubra totalmente solo mostrando sus ojos y eso acá en chile no sucede cierto estos ejemplos yo te los di para que tú entiendas que las culturas son diferentes en los diferentes lugares del mundo las sociedades estos grupos de personas que viven en cada país tienen diferentes diferentes culturas diferentes 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 cosas que los unen si tú observas la foto ahí vemos muchas personas estos dibujos que están a mi costado vemos muchas personas diferentes muchos bailes muchos trajes y eso tiene que ver con que hay muchas tradiciones y muchas culturas en el mundo y qué pasa en nuestro país bueno existen en el mundo muchas culturas en cada uno de los países pero dentro de nuestro país como lo aprendiste en la unidad 2 vivieron muchos grupos indígenas recuerdas los mapuches los atacameños los zonas y todos estos grupos indígenas nos dejaron rasgos culturales a nosotros ya nos dejaron elementos como por ejemplo palabras palabras como pololo has escuchado esta palabra bueno esta palabra es una herencia cultural o es un legado cultural de los mapuches esto qué quiere decir que nuestra cultura se conforma por otros elementos también como de los pueblos indígenas no solamente los pueblos indígenas sino de personas que van integrándose luego como los extranjeros que llegan etcétera entonces esta cultura que es todos los modos de vida que tiene un grupo de personas en este caso los chilenos todos los chilenos comemos lo mismo bailamos todos cueca todos celebramos el 18 de septiembre nos casamos con solo un esposo y una esposa trabajamos vamos a la universidad toda esta forma de vida que tenemos en común está nutrida por los pueblos indígenas por los inmigrantes que llegan se entiende esta cultura es diversa y es muy rica porque está llena de elementos que nos fueron entregando ok avancemos esto y esa foto del baile de la cueca cierto va generando que nosotros nos identifiquemos que nosotros digamos yo soy chileno yo soy chilena yo soy argentino yo soy chino yo soy ruso todas esas cosas hacen que tú te sientas parte de un grupo de personas que en este caso son los chilenos cierto porque porque todos tenemos todas estas cosas en común que yo te he comentado por lo tanto tú y yo tenemos esta identidad cultural y nos sentimos parte de Chile cierto porque hablamos el mismo idioma porque todos hemos bailado cueca porque comemos y disfrutamos las mismas comidas tenemos las mismas festividades tenemos muchos modos de vida en común ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? quiero que pienses un poco en algún elemento cultural que te identifique dentro de esta cultura tan rica que nosotros tenemos como chilenos trata de identificar o si este o si este video lo estás viendo en cualquier otro país trata de identificar algún elemento que tenga que ver con tu cultura un elemento que tú digas wow esto a mí me hace sentir chileno o mexicano o colombiano o mapuche trata de pensar en algún elemento de tu cultura de tu sociedad y dibújalo eso es lo que vamos a hacer piensa en algún elemento que te identifique que sea de tu cultura y dibújalo yo voy a hacer lo mismo y te voy a mostrar lo que voy a hacer tengo aquí mis lápices de colores voy a escoger el naranja voy a yo lo dibujo también yo me imagino que tú vas a hacer esto mucho mejor que yo tengo toda esa confianza porque yo no sé bueno tú vas a decidir si es que yo dibujo bien o mal vamos vamos voy a ponerle mucho empeño a este dibujo que te voy a mostrar uy qué nervio espero que lo encuentres lindo voy a dibujar mi elemento cultural una de las cosas que distinguen a la cultura pero no voy a dibujar algo de la cultura propiamente chilena voy a seleccionar un objeto de la cultura mapuche ya que es un grupo humano indígena que tiene todos sus elementos culturales tiene un idioma propio el mapugungún tiene una forma de ver la vida totalmente diferente y tiene costumbres y formas de vida muy distintas ya pero yo voy a seleccionar un elemento de ellos tú puedes seleccionar un elemento que a ti te identifique esto es sólo un ejemplo ya tú piensa en algún elemento que te identifique que tú digas yo soy chileno por esto o esto me hace sentir chileno piensa piensa mira yo estoy dibujando un elemento que se llama cultrún el cultrún es un instrumento mira es un instrumento que usan las machis las machis son curanderas en la cultura mapuche y usan esto que es una base de madera un tronco que está cubierto por un cuero de animal y se golpea ya va produciendo un ruido y esto se ocupa en ceremonias de sanación ya simboliza toda la forma en la que ven la vida los mapuches por lo tanto el cultrún es un elemento tradicional de la cultura mapuche ya por eso voy a poner aquí con otro color el cultrún tú pudiste seleccionar tu elemento pudiste dibujarlo puse el cultrún o cultrún que es un elemento clásico un elemento muy propio de la cultura mapuche tú puedes dibujar la cueca si eso te hace sentir muy chileno o parte de la cultura chilena o una empanada un anticucho puedes dibujar lugares que son muy turísticos de nuestro país como por ejemplo el cerro San Cristóbal cosas que nos unan que tú sientas que nos hacen parte de esta sociedad así que ¿qué te pareció? ¿pudiste comprender lo que significaba cultura? sería genial que hagas el dibujo para que después con este dibujo le puedas ir donde tu papá o tu mamá y le dices mamá, papá en la clase con la profe Dani hicimos o hablamos sobre la cultura y le puedes explicar y tú le dices y yo hice este dibujo que simboliza un objeto de mi cultura ¡guau! sería genial entonces recapitulemos la cultura son todas las formas de vida que tiene un grupo de personas en este caso los chilenos o cualquier o en este caso los mapuches o cualquier país toda la gente que viva en un lugar tiene formas de vida formas de vida que comparten ¿ya? así que eso es muy importante para lo que viene en la unidad esta palabra espero que la hayas comprendido yo te dejo un abrazo gigante muy apretado y espero que nos podamos encontrar en una próxima lección de historia segundo básico un abrazo, un beso ¡chao, chao!